¡Ajá! En mi grito parrandero con mis tres puntas ¡Tres puntas, tres puntas, tres puntas! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cumbia madre morena! ¡Qué alegras a los negros! ¡También a las palmeras! ¡Les dar goce y vivir! ¡Ay, lo le, lo le, lo le, lo le, lo! ¡No viene tandola, cumbia! ¡Ay, lo le, 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 lo! ¡Viene tandola, cumbia! ¡Ay, lo le, lo le! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!